Toma tu té, quiere salir de paseo Con su corbata elegante y su gorro de marinero Por la calle de las violetas va contando el pío pío pa Con su pico pica adelante y su cola para atrás Mamá, ¿de dónde está? Yo me cambié la bro, me voy a ir arriba y me voy a ir ¡Ahí! ¡Ahí está Matute! Vamos a filmar a Matute ¡Hola Matute! ¿Cómo te va? ¡Hola Matute! ¿Cómo te va? ¡Bien! Digo que bien ¿Le va bien? Matute ¿A dónde volar ahora? ¡Guau! ¡No vuelve hasta el mundo! ¡Ah! ¡Viste! ¡Otra voló! Es un loco Matute Creo que le gustó mucho su canción, chicas Hasta voló tan alto y gris y su recorrida Me encantó, ¿eh? ¡Va a volar! ¡Miren! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Ah! Te fue a la punta de la silla ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar! Ahí arriba de la silla, ¿eh? ¡Va a atrás! ¿Quieres jugar a la pelota con la pelota de Matéo, Clary? Gracias.